Nada otorga tanta confianza como comprobar una y otra vez que la estrategia a seguir está perfectamente clara en la imaginación. La frase con la que hemos introducido el capítulo de hoy la he sacado de este libro que se llama Aprender de los campeones del psicólogo deportivo Pep Marí que ya hemos mencionado en alguna ocasión y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy, aprender de los campeones. Vamos a ver un vídeo de Fernando Alonso donde veremos una de las características comunes que tienen todos los números unos del deporte. Me juego contigo 20 euros a que no eres capaz de hacer una vuelta imaginaria a este circuito de Barcelona y acercarte al tiempo que has hecho hoy en clasificación que ha sido 1'21 más o menos. Te voy a dar la opción de que estés más o menos 3 segundos arriba o abajo. Ojos cerrados a hacer con el volante exactamente lo mismo. ¿Ahora es tú? ¿Sí? Más o menos 5 por lo menos. No, más o menos 3, tío. Eh, si fuera solo un piloto normal, os tuviéramos en las World Series, vale, pero estamos en Formula 1. Bueno, bueno. Si no me llevo la pasta, a mí me da igual. Tengo el clorómetro, 1'21 es el margen, por arriba o por abajo. Cuando tú me dieras, lo pongo en marcha. Cuando empieces te digo. Vale. Vamos a un económetro. ¿Quién crees que se lleva la pasta? Tú. Fue muy rápida, ¿no? 1'21 era el límite, tenías 3 por arriba o 3 por abajo. Voy a mostrar primero el reloj. 1'15. No por ahí. 1'22.01. Acabo de perder 20 euros con tonelando. Vamos a coger la imagen, lo que ha hecho Fernando, la simulación, y lo vamos a mezclar con la imagen real, con la vuelta que dio en clasificación en el día de ayer. Este es el resultado. Yo creo que este vídeo es bastante ilustrativo y deja bien claro la capacidad de imaginación que tienen deportistas de primer nivel como es Alonso. Incluso, no solamente es visualizar con la vista, como ya dijimos en la primera parte de la visualización, sino es usar todos los sentidos, incluso imaginar la sensación de la velocidad para tener tantísima precisión. Y esto es lo que yo os invitaría a que hicierais. Tratar de imaginaros una vuelta de gol. Tratar de imaginaros los 18 hoyos y comprobar vuestra capacidad para visualizar e ir trabajándola. Esto es importantísimo. Hay diversos estudios que se hacen con electrodos que se colocan en la cabeza y se ha comprobado que la actividad cerebral y la intensidad con la que se activan las distintas zonas es exactamente igual cuando se realiza el swing de golf que cuando se está imaginando. Con lo cual, esto nos quiere decir que la mente realmente no distingue entre lo que es imaginado y lo que es real. Esto es muy interesante, sobre todo en caso de lesiones, porque os permitiría poder ir practicando vuestro golf o incluso si por falta de tiempo no podéis ir a practicar, sería una muy buena opción, con lo cual es muy recomendable practicar la visualización. El simple hecho de pensar la palabra tranquilidad ya nos da tranquilidad. El imaginarnos saltando o corriendo nos activa. El imaginar una situación graciosa nos hace reír, con lo cual todo lo que nos imaginemos va a influir en cómo nos sintamos y nos va a ayudar a sentirnos mucho más cómodos y con más confianza. Pero el tema de la confianza lo trataremos en el próximo programa. Muchísimas gracias y nos vemos en Andalucía Golf.